Entre 2016 y lo corrido del 2017, Transmilenio ha venido trabajando para mejorar la operación de transporte de los capitalinos, realizando más de 663 mejoras en 20 meses. La fluidez, rapidez y frecuencia en el servicio de Transmilenio está empezando a percibirse. Rediseño de rutas Realmente las rutas están pasando un poco más vacías y con un poco más de frecuencia. Simplemente es adaptarnos a las nuevas estaciones con las cuales tenemos que hacer transporte o conexiones. Ampliación de horarios de operación Ampliación de estaciones Estamos contentos con la perdida de esta estación, pues la verdad hace mucho tiempo la estábamos esperando y vemos que va a facilitar muchísimo el transporte estéticamente en esta zona de Bogotá, entonces muy bien Transmilenio, gracias. Nuevos cupos de cicloparqueaderos Definitivamente hace unos 6 meses se notaba que las bicicletas, que ya no daba abasto, que había demasiadas bicicletas, uno llegaba a esta hora y ya no había donde ponerlas. Optimización de la flota Nuevas rutas Ampliación del servicio en otras zonas de la ciudad Cambios de trazados Ajustes en la frecuencia y reorganización de paradas Módulos braille Nueva señalización en paraderos de buses duales Muchísimo mejor, porque incluso hay veces que no, o sea, no, 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 a veces no tiene presente la ruta, o por lo menos en mi caso, si yo voy a Chapinero, o sea, yo sé cuál es mi ruta, pero si me quiero ir a otro punto, no tengo que ver, es como mirar la aplicación. Las mejoras enunciadas han ayudado a disminuir la congestión de buses en las estaciones, reducir los tiempos de recorrido de los usuarios y generar mayor fluidez en las conexiones entre troncales. Estamos trabajando con toda el alma para ser una ciudad donde se viva mejor, una ciudad más incluyente, una ciudad más sostenible, una ciudad que se movilice en transporte público, una ciudad donde se encuentren los ciudadanos de todos los ingresos como iguales, una ciudad que tenga actividades culturales maravillosas, que tenga música, que tenga pintura, que tenga excelentes universidades, una ciudad con excelente transporte masivo, que se movilice en bicicleta, una ciudad que sea ejemplo del mundo, donde se viva cada vez de manera más feliz. Por eso, esa es la ciudad que estamos tratando de crear, una ciudad que realmente sea ejemplar a nivel mundial, en donde ustedes y sus hijos vivan mucho más felices. Y en eso es que estamos. Gracias.